Hola mi gente, gracias por estar en un nuevo video de Tecnoinfo RD. Con ustedes Moisés Aldívar y el día de hoy vamos a hablar del nuevo smartphone de Vivo que fue lanzado en Indonesia. Vamos a hablar del Vivo S1. Tecno, Tecno, ¿y tú crees que ese nuevo smartphone de Vivo lleve vida con los smartphones de gama media que hay en el mercado? Bueno, ese está feo para la foto, mijo. La empresa china de smartphone Vivo ha lanzado de forma oficial en Indonesia el Vivo S1. Y a diferencia de su hermano mayor, el Vivo S1 Pro, este no cuenta con una cámara retráctil para las selfies. Además, está equipado con el procesador Helio P65, a diferencia de la variante china del Vivo S1, la de Indonesia tiene un sensor de huella dactilar en pantalla. El dispositivo ya está disponible para la preventa en Indonesia en colores Comic Green y Sky Blue. Y para todos los que lo compren, Vivo comienza el envío el 23 de julio. La versión global que se venderá fuera de Indonesia se espera que también llegue con el procesador MediaTek Helio P65, construido en una base de 12 nanómetros. El mismo llegará a varios mercados internacionales en agosto de este mismo año. El Vivo S1 cuenta con una pantalla Super AMOLED Full HD Plus de 6.39 pulgadas con ratio 19 a 9 con notch en forma de gota de agua para su cámara de selfie de 16 megapíxeles y un escáner de huella dactilares en la pantalla, que Vivo llama iDicts Tactile. Además, el dispositivo cuenta con una relación de pantalla-cuerpo aproximadamente del 90%. El procesador MediaTek Helio P65 con 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Ampliable vía microSD hasta 256 GB. Tiene un conector USB tipo Z y ya de 3.5 para los auriculares. Para la cámara selfies, el Vivo S1 tiene un sensor de 16 megapíxeles en un notch de gota de agua ubicado en el centro de la pantalla. En la cámara trasera principal cuenta con una cámara triple con un sensor principal de 32 megapíxeles y apertura focal de 1.78, más sensor gran angular de 8 megapíxeles y un sensor de profundidad de campo de 2 megapíxeles. Finalmente, es alimentado por una batería de 4.500 mAh con soporte para la carga rápida de Vivo y capaz de otorgar más de dos días de duración, según los informes de las pruebas realizadas por la empresa. El Vivo S1 tendrá un costo de unos 256 dólares. Mi gente, hasta aquí este video del día de hoy. Les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, que son Facebook, Twitter e Instagram como TecnoInfoRD y que visiten nuestro website www.tecnoinfoRD.net Para mí fue un honor estar con todos ustedes. Yo soy Moisés Aldíbar para TecnoInfoRD. ¡Hasta la próxima!